Muy buenos días, muy buenos días. ¿Estamos? ¿Por qué los pararon, mi compa? Buenos días, jóvenes. Otro trailer de enfrente le pegó a la patrulla y quiere que le paguemos nosotros. Ah, o sea que otro trailer le pegó y ustedes quieren que le paguen. ¿Y a dónde está el rayón y todo eso? Pero acá el trailer donde demuestra que ustedes le pegaron a la patrulla. No, el que le pegó ya se fue. Ah, o sea que, a ver, ¿quién es el oficial que quiere que pague? ¿Quién es el oficial? ¿Quién es el oficial? El chaleco verde. El chaleco verde, a ver, vamos a verlo si quieren. Vamos a ver lo que demuestre es que ustedes le pegaron. Aquí tenemos a los oficiales de la PBI y las patrullas ya les anuncié cuál es. Aquí hay otra patrulla MX John 722 John. Ellos son la custodia del trailer. Ah, sí. Ah, ok. Entonces, acompáñenme, vamos a ver quién es el responsable acá. Sí, mientras ustedes le den para arriba, yo voy a estar con ustedes. Bueno, ya tienen los datos del camión que realmente fue. Ajá. A ver, a ver, ¿quién es el oficial que les está cobrando? Que ustedes quieren que paguen el... A ver, aquí, aquí te lo van a decir en la cara, a ver, a ver, ¿quién es el que le pegó? Que está pidiendo que llame el seguro. Que llame el seguro. Pero, a ver, ¿él está comprobando que ustedes le pegaron a la patrulla? Porque también hay que ser responsables, ¿eh? Ya miren los datos del camión que fue. De camión. A ver, vamos por partes. Sí, lo escucho, claro. Cuando él pasó, se atravesó un trailer. Tenemos una cámara de ese lado. La cámara le está semejando. Yo no lo estoy señalando. Aclaro. ¿Sale? Él no está aclarando qué vehículo es. Lo estamos raseando. Que son cosas muy diferentes. Sí, sí, lo escucho, lo escucho. Porque el chico ahorita dijo que le estaban cobrando. Nadie le está cobrando. No. Acá el caballero me dijo que le están cobrando o le están diciendo que les pague. Pero entonces, sí me gustaría que le das seguro para que comprueben. Porque la patrulla tiene que estar el color del camión y al revés, la pintura al trailer. No, es que si el caballero está diciendo que ustedes le pegaron y no es cierto, pues aquí está más que la verdad. Aquí tiene los datos del unidad. Ajá, pero él se quiere enseñar con ustedes o cómo está el rollo. ¿O estoy equivocado? Sí. ¿Sí? Todos los que están atorados ahí tienen contigo. Ya está listo a liberar la circulación. Ya tiene los datos de la unidad que fue. Se pegó. No se pegó, no se pegó, no se pegó luego, luego. Se pegó, no se pegó, no se pegó luego. Mira, es que hay oficiales muy buenos y la verdad hay oficiales que están viendo cómo fregar al ciudadano con todas sus letras. Pues aquí estamos en Vallejo y ¿cuál es esta? Bueno, es Progreso Nacional y Vallejo. No, no le des nada, no tienes por qué. Si no eres culpable, no tienes por qué darle nada. No pasa nada, si toma las placas no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Te voy a repetir, pero en China no nos químese, pero no estamos en los químese. No, no, no. Es lo que es. Si pueden ser, vuelen. A ver, tiene que tener el color, tiene que tener el color. Ningún golpe se queda sin color, pintura con pintura. A ver, a ver, amigo. Este golpe no es de ahorita, este golpe ya es viejo. No, no fue ahorita. No, aquí está. Acá está, mira. Aquí está. Aquí sí le pegó el muro. Ah, le pegó el muro. No hay que meter por favor en los tiros, no hay que meter. Ya destruyó los tiros. Aquí está. Ya destruyó los tiros. Aquí tenemos a la patrulla que estaba lo de un golpe. Bueno, ya la tenemos identificada. Oficiales, que tengan buen día. Amigos, yo me voy a quedar ahorita con ustedes. Los voy a, por si se quieren pasar de listos. Porque es su costumbre de pasar. Y se ve que ese chaparrito ya tiene colmillo. Se ve que tiene colmillo. No, pues no está. Y además, no sé de qué lado está diciendo que le pegaron. Felicitaciones de los otros, de los que voy, pero yo no fui. Entonces, yo voy adelante, yo voy de este lado, esta es Suburban, ¿va? Vean nada más, realmente, cómo se conduce la policía. Pero si yo no llego. Y la otra es de Tlanepantla, es T-P-B-144. No se ve por los códigos, pero ahí están las letras. No vamos a permitir que lleguen a Ciudadanos. Miren qué, miren qué chingón lo hizo su mamá. Miren qué chingón lo hizo su mamá. Qué chingón lo hizo su mamá, ese policía, ¿eh? Queriéndole cobrar, se dio cuenta. Se dio cuenta quién le pegó y queriéndole cobrar el golpe a otro camión. Pero qué bueno, me da gusto que sean unidos los traileros. Porque así no va a haber ningún problema. Tenemos que darle para adelante, México. Todos los que me estén viendo, compartan este video. Y no debe de suceder ya esto, esta situación. Ya no debe de suceder. No debe uno de abusar como autoridad. Lo hemos dicho en repetidas ocasiones. El señor este, pues, afortunadamente llegué yo y ya, ya el señor dijo que no. No, pero si lo está señalando, no nos hagamos pendejos. No nos hagamos pendejos si lo están señalando. Qué triste es nuestra realidad. Honestamente, qué triste que esto suceda aquí en nuestro lindo y bello México. Que nuestra policía, en vez de que limpie, pues, a lo contrario, friega al ciudadano, friega al chofer. No sé qué traigan estos señores, pero si traen alimento o lo que traigan, en realidad, ellos llevan y traen trabajo para México. Y acá son discriminados desde entrando, porque miren, la lateral solo lo hacen para puros camiones. Y coches. Y acá y medio, todos vamos de a jefecito con nuestro coche de una sola persona. Que no llevamos ni traemos solo. Venimos y andamos, este, pues, sí, haciendo más tráfico. Un coche por persona, imagínense. No, pues, no. No, pues, no. Pero no vamos a permitir ya estos abusos. No vamos a permitir estos abusos. Miren, gente trabajadora, gente que le está dando para adelante, queriéndolos amedrentar, queriéndolos asustar, ¿no? La verdad ya no, ya estamos en México hasta la madre. Dice mi compa Bubulandia, estamos hasta la madre de esto. Alberto Espinosa, saludos, saludos, saludos. Cristo Anthony Anthony, saludos hermanos, muy buenos días. Y, pues, acaba el compa del trailer. Ese chaparrito ya la tiene bien, el colmillo lo tiene bien retorcido. Pero qué bueno, me da gusto que gente como ellos se una y no se deje. Ya les querían cobrar, señores, por favor. Por favor. Por favor. Por algo, Dios, de repente me manda a ciertos lugares a donde se tiene que poner orden. Más que nada, orden. Pero, pues, aquí vamos, vamos a guardarnos un cacho más para que no haya, no haya problema. Oigan, oiganme. Un cacho más, no vamos a guardar la comunicación. Allá venía una patrulla, viene una hasta por allá. Pero, pues, qué fregones, no buscan quién se las hizo, quién se las pague. Esa es la verdadera, la verdadera razón. No buscan, no buscan quién se las hague, sino quién se las pague. No, me da pena con esta gente. No, o sea, ahí tenemos a la patrulla, ahí tenemos al inservidor. Al inservidor público. Porque eso es lo que son unos verdaderos inservidores públicos. Y ahí se veía que ese golpe, pues, no es ni de ahorita. O sea, se veía un golpe viejo, todo tierroso ahí. De tanta agua, de tanto lodo. Pero, pues, listosos los señores. Que le pagaran. No, de veras. Si no nos ponemos las pilas como mexicano, estos pseudo inservidores nos comen el mandado. Pues, aquí va el compa, este compa aquí es, este compa. ¿Cómo te llamas? Héctor Velázquez. Aguántame, aguántame. Pues, aquí tenemos al chofer. Héctor Velázquez se llama. Héctor Velázquez. Héctor Velázquez. Le vamos a decir que nos siga nuestra página. Él está en un semáforo. Que nos siga nuestra página. Que nos siga el poblano para que nos podamos apoyar como transportistas. Yo invito a todos mis amigos de Resistencia Civil. Del pueblo. Que ayudemos a toda esta gente. Que es, es extorsionada por los policías. Es extorsionada por los policías. Si no, la verdad no. No se vale. Que hagan esto con ellos. Y si es todo un convoy de, de trailer. Pero, da gusto que estén unidos. La verdad, da gusto. Da gusto que estén unidos. Y vea, les vale madre que traigan una, una, este, ¿cómo se dice? Una, una patrulla de custodio. Les vale madre que traigan lo que traigan. Ellos quieren fregar. Como, como quiera de, quieren fregar. La verdad, no vamos a permitir que los rieguen. No vamos a permitir, mientras nosotros los veamos, no vamos a permitir. Así sea la hora que sea, así sea a donde sea. No vamos a permitirnos. Sí. Sígueme en la página, Yeye el Poblano. Yeye el Poblano. Yeye Poblano con Y. Venga, sale. Y ahí está, ahí están las patrullas. Ahí está el señor este. Que te quería chingar. Pero ya, pero ya viste es que lo contrario. Yeye el Poblano, RCP. Ahí estamos. Que Dios los bendiga, cuídense. Hay que traer y llevar la chamba. Voy rumbo hacia allá ahorita. Órale. Que Dios te bendiga, cuídense hermano. Pues él va para Acapulco. Ya viene toda la banda. Pues ya vamos a cortar el video. Gracias a los que se conectaron. Son que las 5 de la mañana, algo así. Pero ya hicimos la labor de hoy. Entonces. Esperamos que lleguen bien a su destino. Que lleguen bien con la chamba que llevan y trae para los mexicanos. Hay que apoyar los amigos. Hay que apoyar, no hay que dejarlos solos. Mucha gente nada más pasa y se divierte y no hace nada. Que tengan un excelente día. Gracias hermanos por compartir. Gracias de veras que Dios me los bendiga. Están de madrugada. Y pues vamos para adelante. Nos vemos en el próximo video. Bonito día. Alberto Espinosa. Saludos. Gracias hermano. Aquí estamos. Víctor Saba Martínez. ¿Qué tal mi hermano? Muy buenos días. Pues estamos aquí como siempre apoyando al trailer o apoyando a que en realidad se ensañan. Y como ellos no se la saben. Pues vean ya les quieren cobrar un golpe que no dieron. De otra persona y acá los señores. Pero así como lo veo pues no porque es un golpe que el lodo ni siquiera se le quitó nada más ahí porque se ve que le tallaron con los dedos. Le limpiaron ahí tantito. De ahí fuera pues se ve que no. Gabriel Rocha saludos. Nos vamos a parar tanto para mandar los saludos que a la gente que se desveló. Que se está desvelando por viernes vernos el video. Vamos a parar acá tantito. Sin estorbar. Ahora sí vamos a mandar los videos. Saludos Alan Cocón. Saludos de Ciudad Juárez. Gracias hermano. Que Dios te bendiga. Gabriel Rocha. Gregorio Santiago saludos. Compartan el video. A ver si ven mi camioneta por ahí. Por ahí les encargo mi camioneta. Se la fregaron. Ya ni me acuerdo ni que día. Viernes, sábado. Juan Ramírez saludos. Ahí les encargo mi camionetita por ahí. La vieron por el arco norte y pues. Pues según que iba guardiado por un carro de los Almeida. Ay si ya no. No me consta pero si me dijeron ahí que. De los que traen la calcomanía. De los algo así se llaman los vales estos. Juan Ramírez saludos. Agustín Hernández saludos. Miguel Arenas González allá de Coacalco. Saludos hermano. Bendiciones. Vamos a gozar el video. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Alcanzamos a ver ahí una patrulla que salió. Esa somos y se volvió a meter algo por ahí. Miguel Arenas excelente día. Higinio Jardines saludos. Gracias hermano por esas bendiciones. Cortamos video.